¿Por qué no lo suben a la camioneta que lo lleven? Estas son imágenes del momento en el que Victoria Salazar, una mujer de nacionalidad salvadoreña, fue detenida por cuatro policías municipales en Turur, Quintana Roo. Una de las uniformadas le colocó una rodilla en la espalda, su mano en el cuello, mientras que los otros tres policías no hicieron nada cuando la mujer rogaba por ayuda. Peritos concluyeron que la muerte de la mujer ocurrió por fractura en la parte superior de la columna vertebral producida por la ruptura de la primera y segunda vértebra. Los cuatro policías ya fueron detenidos y son investigados por estos hechos. Este es el resumen de Foro TV de las noticias destacadas del día. Decenas de personas protestaron ahí en Quintana Roo tras el asesinato de esta mujer, Victoria. También recordaron que otra joven llamada Carla fue asesinada en Holbox. Los colectivos feministas exigieron justicia por estos casos y afirmaron que van a vigilar el proceso legal contra los inculpados. Aquí en la Ciudad de México también un colectivo de mujeres protestó por el homicidio de Victoria frente a las oficinas de la representación del Estado de Quintana Roo en la capital mexicana. Exigieron justicia para Victoria y juicio a los responsables. Fueron destituidos dos funcionarios de las chuapas Veracruz por entregar los restos de una persona que fue reportada desaparecida en bolsas negras de basura. La Fiscalía del Estado ya investiga los hechos. La Secretaría de Salud informó que al corte de esta noche suman 2.421.845 casos estimados de COVID-19 en México, 201.826 lamentables y muy tristes defunciones, 1.765.244 personas que se han recuperado han vencido el virus y del 24 de diciembre a la fecha se han aplicado 7.018.449 dosis de la vacuna contra el SARS-CoV-2. En información de Ciudad Juárez, en Chihuahua, al menos 17 homicidios violentos fueron perpetrados durante este lunes y el fin de semana. Con estos ya suman más de 100 asesinatos durante marzo. Mira, al parecer, la mayoría están vinculados al tráfico de droga. Siete personas fallecieron en un accidente de autobús en el municipio de Acambay, Estado de México. Cinco pasajeros más resultaron heridos y fueron llevados a un hospital. Este accidente ocurrió en la mañana en el libramiento Acambay cuando el camión procedente de Saltillo, Coahuila, se salió de la carretera, perdió el control. En información de Nuevo León, en Cadereyta, seis personas murieron en un choque en el libramiento Oriente a la altura del ejido Chihuahuita. La falta de precaución, el exceso de velocidad e irresponsabilidad fueron las causas de este accidente ocurrido ayer entre este auto compacto y una camioneta. Aquí en la Ciudad de México, esta tarde, se registró este incendio en un lote baldío en Barranca de Tarango, Alcaldía Álvaro Obregón. Hasta el momento se ha informado que estas llamas no han llegado a casas. Decenas de personas ya fueron desalojadas. Gracias por ver el video.